Busco talento y no encuentro paz Busco talento y no encuentro nada Mi búsqueda no fue eficaz Estamos tanto que de todo cuando ya no puedo más La depresión no deja que piense en mi carrera Si no estoy seguro adentro que me espera estando fuera Me metí con drogas y hasta con la marra mera Por ti me convertí en todo lo que no querías que fuera Siempre una depresión abismal Tanto que él está triste lo considero tradicional Y consideré traición aceptar a cualquiera Para poder llenar tu vacío emocional Solo vivo de noche no quiero vivir el día Ya que durante su rayo tu amor me prometía Así es que no entiendo por qué si yo era el amor de tu vida Decidiste el convertirte en el martirio de la mía No soy cobarde por dejarte ir Cobarde es no aceptar lo que sientes por mí No soy cobarde por dejarte ir Cobarde es no aceptar lo que sientes por mí Busco talento y no encuentro paz Busco talento y no encuentro nada Mi búsqueda no fue eficaz Están buscando que de todo cuando ya no puedo más Destruido, desarmado, deprimido, desinhibido Ya no puedo ni pensar Despavorido, amanecido, poco he vivido Tanto he perdido que me cuesta recordar Indago en mi cerebro, hago lo que sea por no estar cuerdo Lo poco que tenía lo pierdo pero logré recuperar Mi desacuerdo con el recuerdo de cuando te alejaste con el primero que te dijo lo que querías escuchar Y ahora que tanto lo pienso ese fue mi comienzo Una vida en descenso buscando tu cuerpo pa' usar como lienzo Pero no lo encuentro y me llena de furia No sé qué me pasa, no puedo con el peso Sacando fuerza con ayuda de un hueso Por seguirte la cuerda ya no estoy cuerdo Me cansé de amarte, ahora estoy mal Antes la veía y solo pensaba aprenderla Ahora la veía y solo pensaba aprenderla Antes la veía y solo pensaba aprenderla Ahora la veía y solo pensaba Busco talento y no encuentro paz Busco talento y no encuentro nada Busco talento y no encuentro paz Busco talento y no encuentro nada Busco talento y no encuentro paz Busco talento y no encuentro nada Mi búsqueda no fue eficaz Por estar buscando de todo Encontré más ¿Qué es lo que hicieron?